Me fuiste mujer de mi lado y nunca te volví a ver Tal vez estés recordando ese inmenso amor de ayer Tal vez estés decidida regresar de nuevo a mí Pero será ya muy tarde y ya me olvidé de ti Pero será ya muy tarde y ya me olvidé de ti Recuerdo cuando te fuiste y tú me dijiste a mí que te ibas para muy lejos donde no te viera a ti Y ahora quieres que te implore y que llore yo por ti Estás muy equivocada y ya me olvidé de ti Estás muy equivocada y ya me olvidé de ti y ya me olvidé de ti y ya me olvidé de ti y ya me olvidé de ti